Aquí, sigue hablando el Señor Jesús, aquí vuelven a encontrarse consigo mismos y regresan de nuevo a Dios. Es necesario que ustedes, madres, expandan el calor comprensivo de sus corazones, aun cuando los hijos ya hayan formado sus hogares. Grande es la responsabilidad que recae sobre ustedes. No crean que cuando el hijo se ha hecho adulto ya no tiene necesidad de padres. Mi madre también me acompañó con su amor, con sus sacrificios y oraciones a todas partes. Esto tienen que hacer ustedes también y yo bendeciré sus empeños. Mi madre querida me obliga a esto. Es su poderosa intercesión que alcanzó de mí, para las familias, esta gran efusión de gracias y con que ahora tienen que inundar la tierra. Como ella dijo, nada comparable a esto ha habido desde que el Verbo se encarnó. Pone a raíz del mal la fuerza curativa de su bondad maternal. No quiso ser un milagro público como ocurre en los grandes santuarios que suscitan admiración y que tienen fama mundial. Ella quiere que cada familia sea un santuario, un lugar maravilloso donde en unión con ustedes obra sus milagros en el fondo de los corazones. Pasando de corazón en corazón, pone en sus manos la llama de amor de su corazón que por medio de sus oraciones acompañadas de sacrificio, cegará a Satanás que quiere reinar en las familias. La Santísima Virgen también añadió unas palabras. Dice la Virgen María. A través de ti quiero ser pública, mi hijita Carmelita, la angustia que brota del amor sin límites de mi corazón maternal, por el peligro que amenaza al mundo entero, por la desintegración de los santuarios familiares. Mi grito de socorro maternal lo dirijo ante todo a ustedes y en unión con ustedes. Quiero salvar el mundo, a ti, como primera te permito sentir hijita mía, este esfuerzo inmenso que comienzo a desplegar para cegar a Satanás. Comparto contigo hasta el día de tu muerte la congoja de mi corazón. Es tu corazón compasivo el que te hace merecedora a transmitir mi llama de amor. Y todo el que sienta conmigo estará también con derecho a recibir esta gracia grande, con que salvaremos las almas de la eterna condenación. Mes de noviembre. Mes de efecto de gracia. Dice la Santísima Virgen. Tu compasión por los pobres, por las pobres ánimas, hijita mía, ha conmovido tanto mi corazón maternal. Te concedo la gracia que pediste. Si en cualquier momento, haciendo referencia de mi llama de amor, rezarán ustedes en mi honor tres aves marías, cada vez un alma se librará del purgatorio. Entonces una nota aquí, dice que cada vez, ella concedió la gracia de que cada vez, cada vez que recemos tres aves marías, refiriéndonos a su llama de amor, de su inmaculado corazón, la Virgen María rescatará a un alma del purgatorio y la liberará. Dice, en el mes de los difuntos, que es noviembre, al rezo de cada ave María, diez almas se librarán del purgatorio. Las ánimas sufrientes deben sentir ellas también, el efecto de gracia de la llama de amor de mi corazón maternal. Entonces aquí, en el mes de noviembre, que es el mes de las almas del purgatorio, cada vez que recemos tan solo una ave María, en referencia de la llama de amor, ella va a salvar diez almas del purgatorio y por cada una, por cada una ave María, ella va a rescatar diez almas del purgatorio. Petición al Santo Padre, dice Jesús. Al llegar mi petición al Santo Padre, porque por medio de él, deseo repartir mi bendición portadora de grandes gracias a aquellos padres que en esta gran obra de la creación colaboran conmigo y aceptan mi santa voluntad. Denles en cada ocasión una especial bendición. Esta bendición es única y solo se puede dar a los padres de familia. Al nacer cada hijo, derramo gracias extraordinarias sobre estas familias. Dice Jesús. Mi Isabelita, mi querida, acoge mis palabras divinas, recógelas en un ramillete, escríbelas para que vean otros también. ¿Cómo hay que poseer a Dios, lejos de todo ruido terrenal? No crean ustedes que esto es imposible. Tú también eres un argumento divino, vivo. Por eso te coloqué en el círculo de tu familia para que vean cómo deben y pueden al mismo tiempo vivir y servir a la familia y a Dios. Palabras de Dios. Entonces, hermanos, hasta ahorita es lo que les voy a compartir de la Santísima Llama de Amor de la Virgen María. Aquí les pongo la foto de la Virgen María con su Llama de Amor en su corazón que es Jesús. Entonces, después voy a compartirles lecturas y mensajes del diario espiritual de la Santísima Virgen María que los va a llenar grandemente. También les voy a hablar del ayuno, les voy a hablar de las maravillas y gracias que Jesús va a derramar sobre ustedes a través de ese diario espiritual. Que Dios los bendiga. Por favor, déjenme saber si tienen preguntas. Déjenme saber y yo me comunico con ustedes en cuanto pueda. Yo les puedo dar los números de teléfono de las personas que venden estos libros y toda la información que ustedes necesiten. También voy a publicar las páginas de la Llama de Amor. Gracias. Que Dios los bendiga.